De verdad me da mucho gusto reunirme con ustedes, los becarios del programa Calidad Educativa y también saludo a los padres de estos niños y de estos jóvenes que se han hecho acreedores a estas becas. Sé que de verdad son muy importantes para ustedes, que sí ayudan y vamos a impulsar porque sean más becas. Es muy satisfactorio ver el entusiasmo de todos los alumnos que reciben este apoyo. El día de hoy se estarán entregando 2.653 becas. Los montos de cada beca están determinados de acuerdo al nivel educativo y van desde 1.289 pesos en préscola hasta 2.579 en educación superior. Esto representa una inversión de casi 6 millones de pesos. No es un gasto, de verdad, es una inversión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.